bienvenidos la reacción que vais a ver a continuación es un extracto de los directos en twitch que hacemos directos en ti casi todos los días también recordaros que eneas tiene su propio canal que se llama eneas bled y que podéis seguirnos en nuestro canal secundario que se llama eneas y perapa así que os dejamos con el vídeo siguiente sí que tenemos aquí cuantos tenemos ya no ahora no trate si lo pongo así este ya este lo quitamos ya siguiente que sería recap fic 18 no sé qué es esto ah vale lo del globo festival del globo festival del globo pero tenemos aquí un montón de cosas chicos tenemos para tiempo para entretenernos un rato oye mira como son españoles una salsa torero oye oye que que si hijo mío eh mi ciudad esto es ciudad javi javi que guay pues cuando vimos el vídeo del que vimos de los globos me dio mucha pena porque fue un vídeo un poco malillo la verdad si un poco bastante en plan no se salió nada y me dio mucha penita porque parece un festival muy muy interesante es un festival que creo que si se le da mucha promoción o la promoción que se merece podría no voy a decir descartar cuachela pero sí estar en américa de los más importantes de los festivales más importantes es que es muy estético es muy estético es muy estético es que eso llevas ahí a veintitantos instagramers y a la gente que viene te lo han llenado sí sí básicamente con todas las fotos que puedes hacer ahí es alucinante pues vamos a ver este a ver si está un poco mejor a ver si podemos ver un poco más es que mira que pasada eh es que esto ya es otra cosa esto era el Nuevo León esto era el Nuevo León pues no me acuerdo bien donde era donde era esto pero sé que es en México pero en plan ciudad es que no me acuerdo es que mira una gallina es que una gallina puedes volar en una gallina la gallina voladora la única gallina voladora pero además no vuela totalmente la única un pollo volador ah mira León buena gato claro sí pero estabas en lo cierto porque es uno de los sitios que me dije quiero ir claro no sé si es que imagínate que fotazas Alena es que es increíble es que yo y creo recordar que podías montarte los globos ¿verdad? sí sí creo que creo recordar que si hacías en plan te escribías o algo así podías montarte quiero montarme en globo yo a mí me da mucho jave pero me gustaría quiero montarme quiero a ver si te caes la hostia es grande pero quiero montarme en globo ya sabes te quedas tonto a ver a ver como máximo muere sí lo máximo que te puede pasar es morirte pero bueno oye a lo mejor puedes no sé una pensión montaste en un globo sí eres feliz oye una rana ay una muñequita rusa oh mira la pc oh ese era ese era el bicho ¿qué bicho que os gusta a vosotros? el Freddy Cougar ese no 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 hombre ¿qué bicho ese que os gusta a vosotros? ¿quién es? ¿quién es el de la cabeza? es que no sé si voy a decir una gilipollez entonces no quiero decir nada yo he dicho Freddy Cougar no te preocupes y si te digo ahora qué me parece ¿quién? estoy entre Jason Marath ¿quién es? el cantante ancho y pango es que yo pienso que pango es que yo pienso que pango es que el gordito me pierde es que yo pienso que pango pero no quería decir una tontería es eso pamba no hombre oh pamba no hombre ¿eso es un gatete lo del fondo? ay perdón mira o sea estamos aquí viendo a este y está aquí el gatete y una pecera mira el gatete mirando a los peces mira por vosotros bueno pues yo creo que pango no ves pango 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 no quería decir una gilipollez oh es que encima para la noche tiene que ser precioso es que encima para la noche tiene que ser precioso ay las andras es que me encanta gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que es que es mi nuevo objetivo, en plan ir y montarme en... De verdad. ¡Hola, Sebastián! ¡Hola, Sebas! Promoción, esto necesita promoción. Ya está, no necesitas más. De verdad que sí. Promoción. De verdad. Iván también, hola, que atrae y tampoco le he dicho nada. ¿A quién? Iván. ¡Ah, hola, Iván! ¿Van a subir todas las raciones de canales? Sí. Las que nos deje YouTube, sí. Exacto. Es que, claro, aquí podemos recenar y en YouTube, pues, algunas nos dirán que no y otras que sí. Depende. Pero sí, intentaremos subir la... Muchas... La mayoridad. Ay, ¿qué me estoy dando con esto? Vale, ya está. Los que puedan, porque algunos del mismo Twitter los silencian. Sí, claro. Claro. Nací allá, pero he vivido toda mi vida en Acacías. Ac... Acacías. Queda 30 minutos de... Ah, vale. Qué bueno. Es que, claro. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que los derechos de autos, pues, hay que tener ese... Sí. Ese cuidado. Me quedo sin... Sin saliva. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La vida de reportera. La vida de reportera. Claro, como no he perdonado lento el día. Es que no me callo, no me callo. No me dejáis callarme. No me dejáis. Agua, tengo sed. Y encima... Ah, sí, sí. Iba a decir... Iba a decir, te estás ya civilizando y no te has tenido la garrafa, pero sí. Mira, mira, mira. Claro, que pensaba que te estabas civilizando ya, pero te has tenido la garrafa. Todavía no se has civilizado. Estoy intentando controlar la sed. ¿Qué estás pensando? En plan de no tengo sed, no tengo sed, no tengo sed. Sí. Bueno, de hecho, no lo estaba pensando y no tenía sed. Ahora ya... Ahora ya sí tienes sed. Un poquito. ¿Tienes sed? No. ¿No quieres sed sed? No. ¿No? No. Agüita fresquita. De los riquitos. No me gusta esa maraca. ¿Te la compras? Porque la es más rica. Acabo de comer ensalada de aguacate. Te la recomiendo. Oye, pues no estaría mal. No. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí el aguacate, para mi gusto, es muy caro. Sí, sí. Aquí es muy caro, ¿eh? Pero es tan malo tomar agua porque están tomando muy poco y me mandaron a tomar dos litros al día por gastritis. Hay que beber agua. Hay que beber mucha agua. Mucha. A mí, no. A ver, no me mata el aguacate, la verdad. No os voy a mentir. Pero supongo que maduro del árbol, sin que lo cojan choncho y eso, será distinto. Claro. Y hombre, una ensalada con su sal, con sus cosas. O sea, que no es solo aguacate. A ver, es que el aguacate en sí, aguacate cogiendo un cacho, no sabe a nada. El de aquí por lo menos, ¿no? No, por lo menos el de aquí no sabe a nada. Directamente es que no te sabe a nada. No es que sepa mal, es que no sabe a nada. Entonces como que necesitas echarle algo más. Muchas gracias, Diego, por seguirnos. Ahora sí, es que... Hola, chicos. Hola, Hugo. Por eso. Madre mía, mira cómo se... Bueno, te iba a decir, mira cómo se notaba la imagen, la calidad de la imagen de la... Sí, me das cuenta. Mira, se le echa cebolla, tomate, salimos, ¿ves? Claro. Ahí ya va cogiendo otro... Claro. Justillo. A mí también me gusta el aguacate, pero en un estado de maduración específico. Cuando sabe dulce y amargo, claro. Es que aquí lo comemos choncho. Claro. Lo cogen choncho para... No, y mira que yo intento, en plan, cogerlo un poco más... Sí. Más durito, más pasaino ya, porque me gusta más. Sí. El sabor que... Es que hay veces que los he comprado y parecía directamente plástico. Sí, sí, sí. Se hacía así, eso no se rompía. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal!